Obras, queremos irnos a un tema sabroso, queremos dedicar ese tema para toda la banda que está bailando Nos piden temas de las cumbias ecuatorianas en esa noche Vamos a trabajar un tema sabroso, el tema se llama, se titula La fiesta del infierno Y queremos dedicarla para todos los diablos de Toluca Para toda la banda de Zinahuaca, la banda de Tlacomulco Que son unos diablos, se creen unos pinches diablos en esa noche El tema se llama, la fiesta del infierno Vamos a bailar Esta noche agarra a tu pareja, vamos a bailar el tema sabroso, se titula La fiesta del infierno Agarra a tu pareja ¡Ajá! ¡Venme del Ecuador! Para que baile Tlacomulco y sus cumbias sabrosas, la fiesta del infierno ¡Suéltala! ¡Venga el sabor! ¡Vadiegan Sanfactos a todos! ¡Jajaciones sabrosas! ¡Varion Pobre! ¡Pap y amor gemita! ¡Pedro locos! ¡Toda la vida timbal! ¡Pequeño desmadre! ¡Mi gran El Toñito! ¡Toñito! El Diablo de Toluca Vamos a bailar Para la calle mamalona Ganaditos Masterboys Dichos perdidos a campain Tienen mil palazos El Diablo de Toluca Para la bonita Betsy Para la bonita Betsy Para el Maza Marlis San Miki Bailele Mi Marlis Toda mamacita Para Marlis Vamos a bailar Lleve contigo Timbal Lleve la mejor dice Donde vas perdón Mesmadosos Mi princesa Karencita Vamos a chiquitos famosos Trimi Para el gallito Ángel Mi maloso perrón El Diablo de Toluca Vamos a bailar Ajá Caralitos Fantasma Dota María Publicidades de Quimar Barrio Pobre Niños de Soyer Dinacia Mireles Ajá El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca Para Caralitos Fantasma Para Caralitos Fantasma Y los Chicos Locos David Ruiz Para Manuel Beto Juan Daniel Quellobas Ajá Todos Los Chicos Locos Donde en Verdes Donde en Verdes Para Borros 166 Lalo Caralitos Fantasma Bonita Betsy Que Bonita Para Betsy Vamos a bailar Porque vimos el avión pasar Y tu sonido normal Nos dices Te vamos a enseñarles Llegar Esa noche para Que nos presentes a reportar Para ti se ve Santa Boris Fablito Nacho Lagartico Rufián Famoso Cobra Salgabacho Y los Niños Miserio Van a Santa María Sin Tanteje Hoy, Mañana y Siempre Corquién Ajá Vamos a bailar Súper Alpo, mis boys Para ver la Chester Busy Vamos a Semirilla Bienvenidos Locos Ajá Pieza del Infierno Ya viene la música norteña Todos los chicos Activos Veces Dice la huelga Debo Juan Beto Viene el sonido Más pico ya Pieza del Infierno Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso hoy Dice la banda La banda Puro MP Puro MP Puro MP Puro MP Puro MP Puro MP Voy con el diablo Graba la luz Graba la luz Publicidad es magnífica La banda La banda La banda Viene con sabor La banda Lista Huaca Los chicos locos Activos PPC Chicos locos Chicos locos Chicos locos La banda Viene con sabor Para mi compadre David Luis El famoso Gasper Levanta el bar Conforme Hoy Caralito Falesma La pieza El famoso Quisín de Mende Viene con sabor Eh 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 Pío Ciudad Vende Aterrizamos Comaremos Con el famoso Allá nos vemos RS Con el diablo Elchor El chur Alberto Aguayo Acu quo liegen Activate el de Huaca Ere fiel Aguayo El diablo de Toluca El diablo de Toluca